Bueno, para Dimensión Hípica es un honor tener al entrenador Don César Cachazo aquí en nuestro programa y la verdad que es un momento especial porque este año Don César está cumpliendo 60 años como entrenador en el que se graduó, 1964, tiene 91 años, bueno y está como un roble, aquí estamos en su oficina de la caballeriza Don César, bienvenido a Dimensión Hípica, es un honor, es un placer entrevistarlo esta mañana aquí en el Pórum La Rinconada Bueno, realmente estoy, estoy aguantando aquí la lluvia, con poquitos caballos, pero con ganas de seguir trabajando porque es muy difícil que a esta edad yo me meto en mi casa a ver el techo, bueno, no es conmigo Estoy trabajando desde los 14 años y creo que seguiré trabajando hasta que pueda moverme Así es, 60 años como entrenador Don César, ¿qué significa para usted? Tiene 91 años y usted sigue trabajando en el hipismo venezolano Sí, correcto, yo, bueno, son un poquito más de 60 años porque arranqué en el paraíso Bueno, la promoción fue, se graduó en el año 64 La promoción fue desde el año 64 Nos grabamos cinco juntos Yeyo Núñez, Santiago González, Ariosto Martín y el gran Payares Raúl Payares Raúl Payares Este, bueno, cada uno cayó su camino y lamentablemente estoy solito Todos se fueron ¿Cómo está? ¿Cómo se siente el saludo, César? Bastante bien, bastante bien No puede vivir sin el hipismo, usted no puede estar sin el hipólogo Es imposible, es imposible Este, sueño con los caballos, pienso que hay que cuidarlos El asunto de 25 te odiamos Sí El señor me lo ha ofrecido varias veces y yo lo quedo porque no quiero tener una cuadra grande Claro Porque eso me limita, la edad me limita Con responsabilidad hay que hacerlo así Un poquito caballo va a poder rendir Claro, ¿cuánto tiene, en estos momentos, cuántos empares tiene, don César? Ahorita tengo cinco Ok, ¿tiene el caballo Magnitico Meino de nuevamente el Estorza Clán aquí de Julio Rodríguez con ejemplares? Bueno, fíjate, él me pidió el favor porque ya iba a mandar el caballo para el Ara porque no es que hice milagro sino que coloco el caballo y el cariño que le tenemos porque ese caballo prácticamente se domó aquí Sí Entonces, yo creo que ya cumplí el efecto que quería de probarme yo mismo que podía sacar delante del caballo y lo voy a reaparecer la semana que viene pienso que voy a reaparecer cosas que yo en grande y aunque sea titico va a ser grande Qué bueno Entonces, en este hipismo que usted tiene tantos años ¿Quiénes son sus mejores amigos dentro del hipismo aquí en el Hipólogo Arrinconada que usted tiene en la amistad, sigue teniendo esa amistad, que pueda nombrarme? Sí, yo creo que no tengo enemigos Amigos de mucha confianza, no tengo ahorita porque casi todos se han ido Claro Mayormente los propietarios, se me han ido los mejores propietarios que me fueron Me quedé el malo ese, Domingo Lara, José y mi familia que ahora se metieron a Hipico ¿Se metieron a Hipico ahora? Sí, pero en realidad yo aquí no tengo César Pérez que es el que está más cerca a mí Pero ese es su carnal, ¿no? César Pérez Sí, porque desde que llego aquí hemos estado, pero yo por lo menos no visito ninguna cuadra No me gusta, siempre estoy al margen de todo, para evitar problemas El que pueda ayudar, lo ayudo y más nada Perfecto, entonces el momento más grande como entrenador Que usted me puede nombrar en estos momentos, ya hace 91 años, 60 años, desde que se graduó Que diga, bueno, este ha sido mi mejor momento como entrenador El triunfo, algo que usted disfrutó más o que ha disfrutado más Mira, el disfrute más grande que he tenido yo Ha sido ganar el Bolívar tres veces De todos los colegas, todos desean ganar esa carrera Nosotros deseamos Y fue difícil Se me preguntó la oportunidad y lo gané tres veces Que creo que lleva tarde Así, ¿a qué le llega el hipólogo? ¿Sigue levantándose tempranito? Venga o no venga el hipólogo, a las 4 de la mañana te levantamos Y cuando no viene el hipólogo, que se toma un cafecito, se queda revisado en la revista No, es algo de caminar nada más Ah, se mantiene activo Sí Entonces, muchísimas gracias por estar en Dimensión Hípica Es un honor, felicitaciones 60 años de que se graduó como entrenador Y bueno, a 91 años te voy a decir como un roble Y ojalá ganes muy pronto aquí en la Rinconada Porque se merece más oportunidades y más caballo aquí en la Juárez Gracias a ti por la entrevista, que es bastante agradable trabajar con colegas Y en realidad no son 91 años, son 91.6 La cerquita de los 92 Sí, sé yo Rumbo a la 20 Gracias don César por la entrevista Y verlas